Pisa, vengan a un técnico Y ahora, que empezás a robar el ritmo del cuartito y de ruedas, sí, vale Y ahora, que empezás a robar el ritmo del cuartito y de ruedas, sí, vale Y ahora, que empezás a robar el ritmo del cuartito y de ruedas, sí, vale